Nacidos para este tiempo ¿Qué podemos hacer en este tiempo que nos ha tocado vivir? En medio de la incertidumbre laboral, preocupación por nuestra salud o lo que es peor, la salud de nuestras familias. Por otro lado, nadie sabe el futuro que nos espera como país, ni a corto ni a largo plazo. Sin lugar a dudas, estamos viviendo una verdadera tormenta. ¿Pero qué podemos hacer como cristianos? ¿Qué podemos hacer como iglesia? Por un lado, me venía a la cabeza la casa resistiendo construida sobre la roca. Como dice en Mateo 24, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Lo primero que podemos hacer es seguir profundizando en el conocimiento de Jesucristo, de su carácter, y poner en práctica lo que Él nos dijo, para que nuestros cimientos y los de nuestra casa resistan. Pero esto es lo único que tenemos que hacer en este tiempo, el resistir cimentados en Jesús. También podemos ver en Mateo 5, 14, a Jesús hablando a los discípulos, diciendo, Vosotros sois la luz del mundo. Vuestra luz debe alumbrar delante de los demás, para que viendo el bien que hacéis, alaben a nuestro Padre Celestial. Por un lado, seguir cimentados más que nunca en la roca, que es Cristo, y por otro, ser luz del mundo. Rápidamente, me vino a la cabeza la imagen de un faro, en medio de grandes olas. Tenemos que estar atentos a nuestro entorno, porque estoy seguro que Dios va a poner momentos para brillar, momentos de ayudar a nuestros vecinos, momentos de llorar con los que lloran, momentos de traer esperanza, y cómo no, momentos para presentar el Evangelio. Y no sólo ahora, sino también en el difícil futuro que nos espera. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal, queridos hermanos? El Señor os bendiga. Hoy es domingo, una vez más, Día del Señor, y queremos rendirle culto. Como veis, estamos transmitiendo por internet una vez más. Nos hemos visto obligados por las diferentes circunstancias, que enseguida vamos a explicar también, a restringir, a cancelar las actividades presenciales, a cancelar las actividades presenciales durante algunas semanas. Así que vamos a hacerlo, pero gracias al Señor, que sabemos y ya hemos aprendido que no estamos estrictamente ligados a un espacio en concreto para ser iglesia, ni para practicar lo que significa ser iglesia. Así que queremos continuar haciéndolo y queremos rendirle culto al Señor hoy. Es su día y vamos a hacerlo con todo el corazón. Sabemos que hay hermanos que están enfermos, que están teniendo diagnósticos positivos de COVID y están confinados en sus casas y avisando a aquellos con los que han estado en contacto. Yo mismo este viernes he recibido una PCR positiva de COVID y también estoy confinado en casa con mi familia. Así que vamos a estar orándolos unos por los otros, pero dando gracias al Señor y sabiendo que estamos en victoria. Quiero animaros y saludaros en esta mañana con el Salmo 121, que dice así, Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Ese es nuestro Dios, el que guarda nuestra salida y entrada siempre. Y queremos orar, darle gracias y enseguida vamos a tener un tiempo de alabanza. Los anuncios, vamos a tener tiempo para ofrendar al Señor y vamos a escuchar su palabra también en esta mañana. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque estás con nosotros en todo momento. Señor, oramos por todos los enfermos. Pedimos que tú los levantes, Señor, que tú estés con cada uno, que tú restaures, que tú sanes, Señor. Nos ayudes a volver a estar juntos pronto, Señor. Y en este tiempo, Padre, en el que las autoridades también aconsejan en nuestra zona este confinamiento, Padre, queremos ser muy conscientes de quién eres tú, proclamar tu palabra. Gracias porque la iglesia no se detiene. Ayúdanos, Señor, gracias porque tú eres nuestro guardador en todo momento y a ti te honramos. Te bendecimos, Señor, oramos a ti, te damos gloria y honra y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón y continuamos con el culto. ¿Quién como tu Señor perdona la maldad de un hombre pecador? Como yo, bien como tu Señor, lleno de majestad, sacias mi corazón con tu paz. Quisiste a mi boca una canción que habla de vida y de perdón. Quisiste soportar la cruz en mi lugar y en cuanto a mí siempre te seguiré. ¿Quién como tu Señor perdona la maldad de un hombre pecador? Como yo, bien como tu Señor, lleno de majestad, sacias mi corazón con tu paz. Quisiste a mi boca una canción que habla de vida y de perdón. Quisiste soportar la cruz en mi lugar y en cuanto a mí siempre te seguiré. Quisiste soportar la cruz en mi lugar y en cuanto a mí siempre te seguiré. Quisiste soportar la cruz en mi lugar y en cuanto a mí siempre te seguiré. Quisiste soportar la cruz en mi lugar y en cuanto a mí siempre te seguiré. Quisiste soportar la cruz en mi lugar y en cuanto a mí siempre te seguiré. Santo Espíritu de Dios Ven y lléname de ti Fluye como un río de poder Santo Espíritu de Dios Ven y lléname de ti Fluye como un río de poder Dirígeme hacia el corazón de Dios Enseñame a escuchar tu voz Y muévete a hacer tu voluntad Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Ven y lléname de ti Fluye como un río de poder Santo Espíritu de Dios Ven y lléname de ti Fluye como un río de poder Dirígeme hacia el corazón de Dios Enseñame a escuchar tu voz Y muévete a hacer tu voluntad Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Ven y lléname a escuchar tu voz Enseñame a escuchar tu voz Enseñame a escuchar tu voz Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Dirígeme hacia el corazón de Dios Enseñame a escuchar tu voz y vuelve a hacer tu voluntad. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. Aquí estamos, por eso nos reunimos hoy de esta forma y queremos mantener como iglesia la oración. Creemos que es importante que sigamos orando unidos en ese tiempo en el que nuestro modelo de hacer iglesia de forma habitual se ve afectado, pero podemos seguir unidos en oración. Y en esta mañana queremos proponeros algunos motivos de oración que tienen que ver con nuestra iglesia de Tenerife. Como sabéis, durante el mes de septiembre estamos orando por nuestros hermanos de Tenerife. Ellos nos proponen algunos motivos de oración, entre ellos están, pues ellos piden que señores de esa miduría para encontrar nuevas oportunidades de servicio a la comunidad. También nos piden que oremos por la economía de la isla de Tenerife. Como sabéis, es una región que vive especialmente del turismo y este año el turismo ha ido muy mal en España a causa del coronavirus. Queremos orar por ellos y también por la economía de las familias en la iglesia. Oremos también por amor y gozo en la vida del creyente en medio de toda esta situación. Oraremos también por nuestros hermanos de aquí de Madrid que se encuentran en situación de enfermedad. Queremos cubrirles en oración. También queremos levantar en oración a nuestros niños que han vuelto a sus colegios, a sus lugares de estudio y con la situación que se está viviendo, pues es bastante complejo todo el tema de protocolos y la exposición diaria. Así que queremos orar al Señor, que sea el Señor escudo alrededor suyo. Y oraremos por la iglesia, por la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, que en estos tiempos de pandemia también el Señor la fortalezca, nos ayude a todos a mantenernos enfocados y unidos. Y podamos pasar esta situación siendo de testimonio y siendo también de ayuda para quien lo necesite. Así que, si os parece bien hermanos, vamos a orar y el modelo que vamos a tener en esta mañana es algo similar a lo que hacemos los martes en nuestro tiempo de oración. Los que os conectáis habitualmente los martes lo conocéis. Vamos a orar y luego os daremos un par de minutos en el que escucharemos una melodía de fondo para que tú puedas orar en casa. Allí con los tuyos podéis levantar oración por las personas de tu entorno, a ver si están enfermos, por situaciones personales o por los motivos que hemos mencionado, también podrás orar por ellos. Así que, ¿qué os parece si oramos? Impina tu rostro allí donde estás y oramos al Señor. Amado Dios, ante todo gracias Señor por guardarnos. Gracias por permitirnos este modelo de reunión. Ahora que se ve afectada nuestra reunión presencial, podemos mantenernos unidos como iglesia mediante este recurso que tú nos permites tener y nos permites también mantenernos unidos en oración. Queremos en esta mañana levantar a nuestros hermanos de Tenerife en oración. Ellos piden por nuevas oportunidades de servicio a la comunidad. Te pedimos que tú amplíes aún más, Señor, su territorio, que les des sabiduría para implementar nuevas medidas de actuación, que les des gracia y sabiduría para conectar más aún con las autoridades del sector donde tú les has puesto, Señor, y que puedan de esta manera servir, ser de testimonio, ser un ejemplo de amor para con el prójimo. Oramos también por la situación que ellos exponen en cuanto a la economía de la isla, Señor. Pedimos que tú también dirijas a los gobernantes en este lugar para que se abran nuevas fuentes de ingresos para las familias, para la sociedad. Permite, Señor, que en este tiempo de crisis económica, de forma sobrenatural, surjan nuevas ideas de negocio, nuevas ideas de hacer empresa, nuevos recursos para que tus hijos y aquellos que lo necesitan encuentren un trabajo, una salida económica para solucionar la situación que están viviendo. Y oramos también, Señor, para que en este tiempo tu hijo, aquel que te conoce, sea un ejemplo de amor, de gozo y de confianza en medio de una situación de incertidumbre, de preocupación ante el futuro, ante lo que está sucediendo. Permite, Señor, que esa paz que tú prometiste para tus hijos inunde los corazones y sea de testimonio allí donde quiera que se muevan, en sus trabajos, en sus hogares, en sus barrios, que tus hijos puedan manifestar ese gozo, esa paz y esa confianza que solamente tú haces posible en aquellos que te conocen, aquellos que te aman, Señor. Oramos también por nuestros hermanos enfermos, aquellos que están experimentando la situación del COVID o cualquier otro tipo de enfermedad, cáncer, cualquier tipo de enfermedad emocional, mental, física. Sé tú en este tiempo nuestro sanador, Señor. Sé tú quien visita al enfermo. Eres tú el Dios de poder. Eres tú el Dios que hace posible que allí donde la mano del hombre, donde la ciencia no llega, tú llegas, sanas, restauras y levantas, levantas a tus hijos, Señor. Oramos por nuestros familiares, por nuestros amigos enfermos, Señor. Visítalos con poder, visítalos con sanidad en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos también por nuestros niños que han vuelto a sus colegios, aquellos que han vuelto a los institutos, a los preadolescentes, adolescentes, a los jóvenes, a las universidades, Señor. Y que se encuentran en una situación totalmente distinta, con protocolos, con muchas medidas totalmente nuevas a la hora de enfrentar sus estudios. Te pedimos para ellos, Señor, que los fortalezcas, que los ayudes y que seas tú, Señor, escudo alrededor de ellos. Los guárdalos en todo momento, sus desplazamientos, en su ir y venir a sus hogares. Que siempre estén bajo tu cuidado, en el nombre de Jesús. Y también que ellos puedan ser de testimonio y de ejemplo allí donde quiera que ellos se acercan para realizar sus estudios. Oramos también por tu iglesia en este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mantén firme, sólida a tu iglesia. Permite a tu iglesia salir reforzada de esta situación, ahora que no nos podemos reunir con libertad. Que vemos que esta situación con el coronavirus nos impide hacer iglesia de la forma en la que estamos acostumbrados. Nosotros ponemos a la iglesia en tus manos, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia. Permítenos mantenernos unidos. Permítenos mantenernos firmes en ti. Que esta situación no debilite la fe de tu pueblo. Que esta situación no se robe todo aquello que ha sido plantado en el corazón de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Pedimos por tu iglesia en España, por tu iglesia en Madrid, por tu iglesia en Tenerife, por tu iglesia en cada lugar, en cada rincón de este mundo, Señor. Fortalece a tu iglesia. Danos sabiduría para hacer iglesia en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te damos la gracia, Señor, porque sabemos que tomas dominio y control de cada situación que levantamos en oración ante ti en esta mañana. La ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Muy bien, hermanos. Y en cuanto a nuestros anuncios para este día, pues recordaros que durante el próximo domingo, 27 de septiembre, pues nuestro edificio se mantendrá cerrado. Durante estas semanas vamos a realizar un proceso de desinfección a fondo. Queremos intentar que los hermanos cuando nos visiten nuevamente, pues se encuentren lo más seguros posibles. Y recordar que toda la información acerca de nuestras actividades la vas a encontrar en nuestra página web, únete.iglesiasalem.com. Allí vas a encontrar la información necesaria durante la semana, en el momento en que podamos reabrir nuestro edificio. Allí lo informaremos con tiempo suficiente para que tú vuelvas a apuntarte una vez más, como lo veníamos haciendo. Informándonos que vas a venir el siguiente domingo, en el momento en el que ya podamos reabrir nuestras instalaciones. Todas las recursos de los que ya hemos hablado, tanto para jóvenes, niños, matrimonios, se mantendrán allí, colgados en nuestra página web. Y te recuerdo también, hermano o hermana, que nuestra reunión de los martes a las 8 de la tarde la mantendremos. Como sabéis, es una reunión online. Puedes acercarte allí a nuestra página web, pinchar en el enlace, si quieres, un poquito antes de las 8 de la tarde. Y ya estarás con nosotros para participar de un fantástico tiempo de oración, alabanza, adoración e intercesión. Nuestra escuela bíblica también se reiniciará el día miércoles 30 de septiembre a las 8 de la tarde, también online. Y todas las actividades que podamos ir generando, las encontraremos a través de nuestras redes sociales. Y cada ministerio, pues, dará información debidamente a través de los recursos que ya tienen para contratar con los hermanos, con la iglesia. Así de que, algo que también vamos a hacer en esta mañana es ofrendar al Señor. Y ya lo hemos hecho en otras ocasiones, durante la primera etapa de confinamiento, pues, sabes que puedes hacerlo allí desde tu casa, con tu móvil, con tu dispositivo, puedes entrar y pinchar en ofrendar, diezmar o aportar algún negativo para la obra social. Os voy a dejar con una canción para que podamos todos ofrendar al Señor. Mis hermanos, buena semana y que el Señor os siga guardando y os siga bendiciendo. No son solo banderas a media asta, o un lazo de luto, o un minuto de silencio. Os vamos a echar de menos. Os vamos a llorar juntos y en soledad. Queremos honrar vuestro recuerdo. Nunca os vamos a olvidar. Porque sois más que un dato o una estadística. Eres papá. Eres mamá. La abuela. El yayo. Sois mi amigo. Mi hermana. La tía. El compañero. El ángel que nos cuidó. Sois la voz al otro lado del teléfono. El abrazo que nos reconfortaba. La experiencia. La sabiduría. La inspiración. Y risas y sonrisas. Y la mesa que nos sustentó en los malos tiempos. Y el ánimo para ser mejores. Considerando la muerte como un hasta luego. Y la vida. Dijo Manrique. Ríos que van a dar el amar. Volveremos a veros. Y nos podremos besar. Mientras tanto. Estáis en nuestra memoria. Lo que fuisteis forma parte de lo que somos. Y os queremos agradecer. Todo lo que disteis. El camino que abristeis. El esfuerzo que hicisteis. El mundo no será mejor sin vosotros. Triste es pensarlo. Mas pondremos empeño en compensar vuestra ausencia. Al menos sabemos que una vida eterna con vosotros cerca. Será más vida. Y un cielo con vosotros dentro. Será más cielo. Másica. 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 Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más alto abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con vozo yo diré. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo e inquieta, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con vozo yo diré. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo e inquieta, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo e inquieta, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, eres Dios. Que tú eres Dios. Que tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor, tu eres Dios. ser postre a ti, Señor. Tú eres Dios, eres Dios. Tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra. Tú eres Dios, que en toda criatura gore, que en toda nación se postre a ti, Señor. Tú eres Dios. Señor, en esta mañana queremos pedir tu bendición una vez más, en esta ocasión, para que al abrir tu palabra nos hables, que nos alientes, que nos estimules, que nos dirijas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Buenos días, Iglesia. Os saludo desde mi casa por varias razones. La primera, porque hace una semana tuve un episodio de fiebre y de dolores musculares. Llamé a mi centro de salud y me hicieron la prueba de detección del coronavirus y me dieron los resultados ya y he dado positivo. Desde ese entonces estoy confinado durante las próximas dos semanas y aunque me encuentro bien, tengo síntomas leves, estoy más cansado de lo habitual y he perdido el sentido del olfato y del gusto, pero me encuentro bien y mi familia permanece aislada de mí hasta que le hagan también las pruebas, pero gracias a Dios ellos también están bien y todavía no han manifestado ningún síntoma, ¿no? Así que nada, eso os cuento y agradezco también todas las demostraciones de cariño, de afecto que me habéis brindado a mí y a mi familia. He intentado responder a todos los mensajes que me han llegado. Disculpad si no he podido coger siempre el teléfono, pero agradezco muchísimo el interés, el apoyo, el estímulo que me estáis dando y también las oraciones que estáis elevando por mi vida y por mi familia. Estamos sintiendo la presencia del Señor junto a nosotros en estos momentos y estamos confiados, estamos confiados. Pero en segundo lugar me dirijo a vosotros desde mi casa también porque, como sabéis, hemos cancelado también las reuniones presenciales como iglesia durante las próximas dos semanas al menos, con motivo también de las restricciones de movilidad que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha implantado en algunas zonas de la Comunidad de Madrid y la nuestra, Carabanchel, es una de esas zonas que está bajo restricciones de movilidad. Y cuando uno vive de nuevo esta situación de confinamiento como la que experimentamos en el mes de marzo, pues es normal. Es normal que el enfado, la tristeza, la decepción, incluso la necesidad de buscar responsables, culpables, esté dominando nuestro corazón. Es normal, no estás solo en ese estado si es así como te sientes, muchos también están así y también muchos personajes históricos, muchos personajes de la Biblia también experimentaron episodios de decepción, de incomprensión ante las circunstancias que vivían. Quiero hablar en esta mañana acerca de uno de esos personajes, un profeta, un profeta menor. Quiero hablar de Abacuc. Abacuc es un profeta extraordinario. Él estuvo desarrollando su ministerio en la nación de Judá durante el siglo VII a.C. Fue contemporáneo de Jeremías, de Sofonías, y su profecía es bien particular, bien singular, porque él, en su escrito, nos está revelando con absoluta honestidad las luchas, los conflictos internos que él tenía con Dios y, como digo, en sus escritos, él nos los muestra a corazón abierto y me gustaría que analizáramos esas decepciones que Abacuc experimentó en cierto momento de su vida. Y vamos a analizar, vamos a analizar su vida para responder a la pregunta ¿Cómo podemos manejar la decepción? ¿Cómo podemos manejar la decepción? Pero antes de dar respuesta a esta pregunta, me gustaría que pudiéramos ver algunas de las causas por las que Abacuc se decepcionó. Vamos a ver cuatro razones, cuatro causas, y vamos a empezar leyendo su libro de Abacuc en el capítulo 1. Dice así el primer versículo y el segundo, dice la profecía que vio el profeta Abacuc. Bueno, la primera causa de decepción para Abacuc tiene que ver con la sensación que él tenía de que Dios estaba en silencio y pasivo ante la maldad que estaba rodeando la nación de Judá. Abacuc parece ser que esperaba algo distinto de Dios. Esperaba al menos que si él oraba, clamaba de manera insistente, de manera perseverante, pues Abacuc esperaba que Dios respondiera a sus oraciones. Sin embargo, aquí dice, clamaré y no oirás. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar sin responderme? ¿Hasta cuándo me vas a dejar sin respuesta? ¿Por qué guardas silencio y permaneces impasible ante la maldad que hay aquí en Judá? ¿Por qué no nos salvas? Ese era un poco el corazón de Abacuc en estos momentos de decepción. Pero hay algunas causas más de decepción en el corazón de Abacuc. Lo vemos en el versículo 3. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan? Bueno, la segunda causa de decepción tiene que ver con su inexplicable sufrimiento. Abacuc esperaba algo distinto de Dios, esperaba que si él clamaba a Dios, él le respondiera, pero también esperaba algo distinto de su vida. Él esperaba que como profeta, como siervo de Dios, pues pudiera mantener el gozo, la paz, el bienestar personal durante su peregrinaje aquí en la tierra. Pero, sin embargo, lo que nos dice este versículo es que él no paraba de ver iniquidad acechando a su vida. Estaba permanentemente molesto por lo que le estaba sucediendo. Veía solamente destrucción y violencia delante de él. Estaba sometido a numerosos conflictos, pleitos, contiendas que se levantaban en su contra. Abacuc había perdido el gozo. Abacuc tenía la sensación de que un siervo de Dios no podía vivir de esta manera. Era lo que veía a su alrededor y en su interior le estaba enfermando y por eso Abacuc se siente decepcionado. Pero hay una tercera razón, una tercera causa de decepción que vemos también en estos versículos. En el versículo 4 dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esta tercera razón de decepción, esta tercera causa tiene que ver con ver la prosperidad de los malos, la prosperidad de los malvados. Abacuc esperaba algo distinto de Dios, esperaba algo distinto de sí mismo, de su situación como siervo de Dios, pero también esperaba algo distinto de aquellos que formaban parte del pueblo de Dios. Esperaba algo distinto de los demás y sin embargo miraba al pueblo de Dios y lo que veía era violencia, injusticia, destrucción. Miraba al pueblo de Dios, a sus gobernantes, a sus jueces y lo que veía es corrupción. Cómo aplicaban la justicia por dinero. Miraba a los ricos de su época y se daba cuenta de que vivían de manera opulenta, llena de lujos, pero vivían de esa manera a costa de los pobres, esclavizando, explotando a los más desfavorecidos. Miraba a su alrededor y observaba cómo el pueblo estaba rindiendo culto a otros dioses, incluso dentro del templo, del templo de Jerusalén. Miraba a su alrededor y veía falsos profetas que se levantaban a dar mensajes que no procedían de parte de Dios. Y miraba a su alrededor y veía como los profetas que sí tenían palabra de Dios eran silenciados y se levantaban en contra de ellos y algunos de ellos incluso también morían. Así que esas son tres causas de decepción que había en el corazón de Abacú. Y antes de mencionar la cuarta, Dios responde al profeta, responde de la siguiente manera, versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dios responde las oraciones de Abacú por fin y la respuesta básicamente tiene que ver con que Dios le dice a Abacú que él de ninguna manera se queda de brazos cruzados ante el mal, que de ninguna manera él guarda silencio ante la maldad, la injusticia, la violencia. Así que lo que le viene a decir es que Dios estaba muy interesado en subsanar las deficiencias que había en Judá y de hecho Dios estaba preparando el castigo para Judá, la disciplina para Judá. Dios estaba preparando esa disciplina para reenfocar la vida de los habitantes de Judá. Eso sí, dice el señor Abacú, que será dentro del tiempo adecuado, dentro de un tiempo preciso que él ha determinado. Así que Dios dice voy a castigar a Judá, su maldad, no voy a quedar pasivo ante lo que están haciendo. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice que va a levantar a una nación, a los caldeos, como instrumento para ese fin, como instrumento para disciplinar al pueblo de Judá. Y es aquí donde aparece la cuarta causa de decepción en el profeta. Y la causa tiene que ver con que él no entiende los planes de Dios. La causa tiene que ver con los inescrutables planes de Dios, los incomprensibles caminos de Dios. Abacú estaba experimentando en propia carne lo que dice Isaías 55, 8, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que nuestros caminos son muy diferentes a los caminos de Dios. Y eso lo que causa en nosotros es lucha, conflicto interno, decepción. Abacú esperaba una respuesta distinta de Dios. Abacú esperaba un plan diferente, un camino diferente para resolver los problemas que Abacú había detectado. Entonces Abacú le dice a Dios, ¿cómo puedes tú usar una nación tan impía como la de los caldeos para una causa santa como la que estamos tratando? ¿Cómo usas a una nación malvada para castigar a tu pueblo, Señor? No lo entiendo. Hemos pecado, sí, pero es que los caldeos son más pecadores y merecen un castigo mayor. Así que Abacú entra en ese conflicto y fijaros lo que dice el versículo 13 del capítulo 2. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Abacú está luchando con Dios. Abacú tiene un acalorado debate, una acalorada discusión con Dios. Está expresando su queja, su perplejidad ante lo que entiende él que no debería ser de esa manera. Y quizás podemos nosotros también sufrir en este tiempo o más adelante un disgusto como este, una decepción como esta, por no entender cómo es que está ocurriendo algo que yo creo que no debería ocurrir o cómo es que está ocurriendo algo de una manera en la que yo creo que no debería ocurrir. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? ¿Has mirado al mundo en el que vives y has observado su injusticia? ¿Has observado pues todo lo que está, la maldad que hay alrededor y te preguntas ¿por qué no hace Dios algo? ¿Te has preguntado? Miras a Dios y dices ¿pero por qué estás tan impasible? ¿Por qué estás tan callado en un momento como este? Recuerdo cuando mi hijo Ariel con 15 meses pues fue llevado a una serie de pruebas para evaluar si tenía la enfermedad celíaca y tuvo que someterse a dos biopsias y también a varias extracciones de sangre. Recuerdo como cuando yo le llevaba a su primera prueba para extraerse la sangre, él estaba tan ingenuo, él no sabía lo que íbamos a hacer en el hospital cuando llegamos allí y incluso antes de entrar a la sala de extracción, la sala de espera estaba llena de juguetes, de ordenadores, de libros y jugaba con él. Pero cuando nos llamaron para entrar en estas salas yo le cogí en brazos, extendí su brazo para que le pincharan y le sacaran la sangre y recuerdo la mirada de mi hijo, la mirada de decepción ante la duda de por qué yo estaba permitiendo que estas personas de bata blanca le pincharan y le hicieran daño ¿no? Y yo intentaba expresarle como podía que lo estaba permitiendo por su bien, pero él no lo entendía, él me miraba y le daba la impresión de que yo estaba siendo cruel con él, que yo estaba impasible ante algo tan dañino para él. Bueno, a veces nos pasa esto también con Dios, que miramos para el cielo y tenemos la sensación de que hay sólo indiferencia, hay sólo silencio y pasividad. Te ha dado también la impresión en ocasiones de que el malo prospera, de que todos los que deciden vivir respaldas a Dios parece ser que le van mejor que a los que se vuelven seguidores de Jesús. ¿Te has parado a pensar cuánto estoy yo sufriendo de manera inexplicable, incluso diría injusta? Y sin embargo, los que no tienen temor de Dios les va genial. Tienen mejores trabajos, una mejor cuenta bancaria, una familia aparentemente más feliz. ¿Qué está pasando? ¿Te has preguntado en alguna ocasión por qué los creyentes están orando tanto por un avivamiento, por la conversión de las almas aquí en España, por la madurez de los creyentes y parece que nuestras oraciones están rebotando en el cielo, que no sirven de nada, que no hay respuestas? ¿Te has preguntado alguna vez y te has llenado de decepción al hacerlo? ¿Será que Dios nos ha olvidado? ¿Será que Dios ya no tiene a la Iglesia como su instrumento escogido para este tiempo? ¿Será que la Iglesia ya no es casa de Dios y puerta del cielo? ¿Te has preguntado quién está al mando de todo esto? ¿Incluso has pensado que si tú estuvieras al mando las cosas irían mejor? Esas situaciones en ocasiones también nos acontecen a nosotros. Y déjame decirte que no hay nada de malo en que el creyente pues luche ante los problemas de la vida. La lucha, como digo, es parte del peregrinaje aquí y muchos siervos y siervas de Dios lucharon con Dios. Pienso en Jacob, pienso en Jeremías, pienso en Marta, la hermana de María, cuando fue a avisar a Jesús para que viniera a sanar a su hermano que estaba enfermo de gravedad y encontró pues la indiferencia en Jesús. Esa lucha es muy real y es muy natural. Y déjame decirte algo más, Dios no tiene problemas. Dios no tiene problemas con que tengamos luchas con Él, no tiene problemas con que vengamos a su presencia y le expresemos todo lo que hay en nuestro corazón, todo nuestro malestar, todas aquellas preguntas que no tienen respuesta y no está mal, no está mal. Y tenemos que reconocer que esto nos pasa a todos, que hay momentos en los que no tenemos respuestas para todo lo que está sucediendo aquí en la Tierra, ni siquiera a golpe de Biblia. Ahora bien, Abacuc tuvo decepciones a causa de lo que ya hemos mencionado, pero la pregunta es cómo manejó él sus decepciones. Y de esa manera a lo mejor podemos entender cómo podríamos nosotros manejar nuestras decepciones. Bueno, déjame que te lea el versículo 1 del capítulo 2. Fíjate, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Bueno, Abacuc tenía preguntas, preguntas sin responder, preguntas que le estaban afligiendo, que le estaban causando dolor, decepción, pero Abacuc opta por buscar respuestas en Dios. Abacuc hace preguntas, pero busca que sean respondidas por el mismo Dios. En lugar de convertirse en un ateo o en un agnóstico, decide velar, decide esperar en Dios, decide meditar, darle vueltas a esas preguntas que tiene en su corazón. ¿Y qué sucede? Pues sucede lo que tiene que suceder, que Dios le habla. Dios le habla y fijaros lo que le dice en el versículo 2 y 3. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La respuesta que Dios le da a Abacuc es, yo tengo un plan perfecto, Abacuc. Ahora bien, también tengo un tiempo perfecto para que ese plan se cumpla. Yo voy a hacer algo para resolver todas las cuestiones que a ti te preocupan, pero a su debido tiempo. No te impacientes. Esa es la respuesta que le da a Abacuc cuando él decide responder sus preguntas en la presencia de Dios. Y para tranquilizarle y que no sea impaciente hasta el tiempo en el que esas respuestas vendrían, le da tres promesas, le da tres declaraciones que podrían ayudarnos a nosotros a esperar en Dios hasta que se respondan aquellas cuestiones que nos están causando decepción. Por ejemplo, la primera cuestión que le dice, lo vemos en el versículo 4 del capítulo 2, dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Aunque los caldeos iban a ser usados por Dios para destruir, disciplinar, castigar a la nación de Judá, Dios le dice a Abacuc que no se deje llevar por lo que ve, que viva por la fe, que viva no basándose en lo que ve con sus sentidos, lo que siente, sino que se aferre a lo que Dios le acaba de decir. Y es que él tiene un plan perfecto que será manifestado en un tiempo también perfecto. A veces cuando miramos las cosas con los ojos de la cara, pues podemos sentir mucha aprehensión, mucha decepción, mucho enfado, pero cuando somos capaces de ver las cosas desde la perspectiva de Dios, cuando somos capaces de vivir por fe, la cosa se va a ir resolviendo en nuestro interior. La segunda promesa, la segunda declaración que le da Dios a Abacuc para tranquilizarle, para que no sea impaciente, la vemos en el versículo 14, dice así, porque la tierra será llena del conocimiento, de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aquí lo que le está diciendo Dios a Abacuc es que esté tranquilo, que la película va a acabar bien, la historia va a acabar bien, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Puede que en la época de Abacuc la tierra no estuviera llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Puede que en nuestra época todavía tampoco esté la tierra llena del conocimiento de la gloria de Jehová, pero lo que sí es cierto es que toda la tierra se va a llenar del conocimiento de Jehová, y eso nos da esperanza, nos estimula para saber que por muy oscuro que se vea la situación actual, sabemos que el final está escrito, y el final es que Dios va a salir más que vencedor. Pero hay una tercera declaración, una tercera promesa que Dios le da a Abacuc para, que no sea impaciente, para manejar adecuadamente su decepción y sus luchas personales. En el versículo 20 dice, más Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esta tercera declaración es tremenda. Dios le ha hablado del futuro, le ha dicho que toda la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Pero ahora le está hablando del presente, y en el presente, aunque lo que veas sea incomprensible e inexplicable, Dios dice que él está sentado en su santo templo. En otras palabras, Dios sigue sentado en su trono. Dios está reinando, aunque tú no lo puedas ver. Y eso es lo que le transmite a él. Él está reinando a Abacuc. Interviene en los asuntos de este mundo. A Dios sí que le interesan todos los acontecimientos de este mundo, y es más, él se compromete a usarlos para sus planes benéficos, para llevar a cabo sus propósitos. Así que, tranquilo, Abacuc, no te impacientes. Tengo un plan perfecto. Tengo un plan más allá de lo que puedes imaginar. Aunque te lo contara, no lo podrías entender, Abacuc. Pero confía en que yo estoy sentado en mi templo. Estoy reinando. Estoy en control. Y eso es algo que no va a cambiar nunca. Años después, nosotros nos damos cuenta de que esto era así. Cuando vino Babilonia y se llevó cautiva a Judá, y la sometió a un cautiverio de 70 años, después del cautiverio, nosotros nos damos cuenta de que, efectivamente, Dios estaba reinando y estaba bajo control de su pueblo, aún en medio de la cautividad. Y, por ejemplo, Babilonia, los caldeos, ellos contribuyeron de una manera muy positiva al bienestar del pueblo de Dios, e incluso, diría yo, al bienestar y el progreso de la iglesia cristiana. ¿De qué manera contribuyó Babilonia al avance, al progreso del pueblo de Dios? Hay muchas contribuciones que podríamos destacar. Déjame mencionar, por ejemplo, cuatro. La primera, gracias a la cautividad, el pueblo de Judá experimentó una purificación de la idolatría. Antes de la cautividad, como hemos dicho, el pueblo era idólatra. El pueblo adoraba a otros dioses, a dioses paganos, incluso al sol, a la luna, a las estrellas. Pero una vez que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, se dieron cuenta de que los dioses paganos no servían absolutamente para nada, y que su dios era el dios que estaba por encima de cualquier otro y que estaba bajo control de cualquier circunstancia. No podían compararse los dioses paganos al dios de Israel. La segunda contribución es que Babilonia propició una nueva forma de adoración para los judíos. Antes de la cautividad, el templo era el único lugar donde se podía adorar. Había que desplazarse allí. La adoración estaba muy limitada, muy restringida, pero después de que el templo fuera destruido, ellos tuvieron que idear nuevas formas de adorar a Dios y crearon lo que se conoce hoy como las sinagogas, las pequeñas iglesias locales donde se reunían para orar a Dios, para estudiar la ley, los profetas, y todo eso gracias a la cautividad de Babilonia. En tercer lugar, una tercera contribución es que el pueblo de Dios aumentó en cuanto a su confianza de la preservación milagrosa que Dios lleva a cabo con su pueblo. Dios los preservó sobrenaturalmente durante el cautiverio. Hubo muchos momentos en los que Judá peligró. Lo vemos en el libro de Daniel, en el libro de Esther, en Esdras, en Nemías, y cómo sólo la intervención de Dios de manera sobrenatural propició que el pueblo de Judá pudiera perseverar y preservar. De hecho, después de los 70 años de cautiverio, de manera, como digo, providencial, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, regresó a Jerusalén con todos los gastos pagados para reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, reconstruir la nación. Y por último, también otra contribución que hizo Babilonia en medio de la cautividad fue que los judíos se esforzaron aún más en preservar las escrituras. Los llamados escribas se esforzaron mucho en hacer copias de los manuscritos antiguos de la ley y de los profetas para que por todos los lugares se pudiera leer la palabra de Dios. Así que después de entender a Habacuc estas realidades, de que el justo por la fe vivirá, de que la tierra será llena del conocimiento y la gloria de Dios, de que Dios está en su trono y reina sobre los acontecimientos de esta vida, después de entender esto, vemos a un Habacuc absolutamente nuevo. En vez de quejarse ahora, como lo habíamos leído en el capítulo 1, ahora Habacuc es un hombre que decide adorar a Dios. Y esto también nos puede suceder a nosotros. Dios puede cambiar nuestro lamento en adoración, nuestro lamento en alabanza. Siempre que dediquemos tiempo a velar, a meditar y a esperar en Dios en medio de los momentos de dudas, de incertidumbre y de decepción. Fijaros lo que dice el capítulo 3, versículo 1 y 2. Oración del profeta Habacuc sobre Sighianot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aquí Habacuc está diciendo, he visto que estás obrando realmente, que tú no estás en silencio ni pasivo. Estás obrando de una manera oculta que pronto saldrá a la luz. Y por eso dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Siga así, Señor. Hazlo a tu manera. Hazlo tal y como lo tienes pensado. Yo no tengo ningún problema, Señor. Haz tu plan en el tiempo adecuado porque es lo mejor, Señor. Y fijaros lo que termina diciendo el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Este es un Abacuc totalmente nuevo, ¿no? Ahora viene a decir aquí que aunque lo de su alrededor falle, aunque lo que vea no sea demasiado optimista, aunque lo que vea no sea demasiado prometedor, él ha decidido regocijarse en el Señor. Él ha decidido vivir por fe y no por vista. Ha decidido creer que Dios tiene escrito ya el final y es glorioso para los que confían en Él. Ha decidido creer que Dios está en control de todas las circunstancias y va a hacer que todas obren para el beneficio de sus planes. Incluso Abacuc dice, yo sé que en algún momento todo este malestar, toda esta decepción va a ser transformada en vigor, en fuerza. Yo sé que vas a hacer que mis piernas sean como las de los ciervos. Piernas débiles, frágiles, pero muy resistentes. Piernas que son capaces de caminar por lo escarpado de las montañas, por las rocas, por las alturas. Así que Abacuc termina declarando este tipo de cosas. Así que Abacuc nos muestra cómo lidiar con la decepción que sin duda vendrá a nuestra vida. Y me gusta que es un hombre honesto. Él reconoce sus luchas. Y déjame decirte, no es malo reconocer que no entendemos lo que nos está sucediendo. No es malo reconocer que no tenemos todas las respuestas a nuestras preguntas. No es malo reconocer que nos sentimos un poco decepcionados porque lo que está ocurriendo no es lo que nosotros creemos que debe ocurrir. No es malo reconocer ese tipo de cuestiones. Pero déjame decirte también otra cosa que hemos aprendido de Abacuc. Abacuc reconoce honestamente sus luchas, pero busca las respuestas en Dios. Dios ha prometido alumbrar los ojos del entendimiento de aquellos que le buscan. Dios ha prometido dar sabiduría al que se la pide. Dios nunca deja sin respuestas al que lo interroga con sinceridad. Dios da entendimiento a aquellos que se acercan a Él y le hablan con el corazón y le hablan con toda honestidad. Él, cuando nosotros nos acercamos a su presencia y oramos, Él produce un efecto algo místico, algo milagroso. Y es que comienza a dirigir nuestras oraciones que en una fase inicial eran de queja, de pesimismo, de decepción. Convierte nuestras oraciones en revelación. Y empiezas orando diciendo, Señor, ¿por qué no responden mis oraciones? Señor, ¿por qué me permites tener este conflicto con las personas que están a mi alrededor? Y después de expresarle la queja, tus oraciones van cambiando, van siendo transformadas y terminas alabando a Dios, terminas bendiciendo a Dios, terminas bendiciendo a los que te persiguen, a los que te calumnian. Así que eso es algo que nos enseña Abacuc. Y otra cosa más que nos enseña Abacuc es que cuando Dios te responde, cuando tú buscas respuestas en Dios, tienes que también estar abierto a que esas respuestas de Dios, pues no sean las que tú esperabas. Tienes que aceptar que algunos asuntos no van a ser resueltos en el tiempo o en la forma que tú piensas y por lo tanto tienes que aferrarte a las verdades, a las promesas de que debemos vivir por la fe y no por la vista. Debemos de confiar en que Dios tiene escrito el final de la historia y es glorioso y que Dios está en control y reinando en estos momentos. El profeta Abacuc es un hombre maravilloso y el nombre Abacuc tiene dos significados. Por una parte se traduce como luchar y también tiene otro significado el nombre que es abrazar. Y ambas, ambas cosas son las que está haciendo Abacuc en su escrito. En primer lugar está luchando con Dios porque hay cosas que le están causando decepción e incomprensión, pero finalmente Abacuc termina abrazando las promesas de Dios. Lucha con Dios, pero termina abrazando las verdades que Dios le ha revelado. ¿Qué decepciones estás manejando en estos momentos? ¿Qué es lo que te está causando un conflicto, un conflicto incluso con Dios? ¿Cuál es la razón de tu tristeza y de tu incomprensión? Cuéntaselo a Dios. Vela, espera, medita, busca las respuestas en Jesús. Él tiene la capacidad de alumbrar los ojos de tu entendimiento. Termino con la historia de los discípulos de Maús. Como sabes, estos dos discípulos, después de ver a Jesús crucificado y después de enterarse de que le habían sepultado, salieron corriendo de Jerusalén absolutamente decepcionados, con un conflicto interior en su corazón. Y se encontraron con un caminante que iba en la misma dirección que ellos. Era Jesús, ellos no lo sabían. Y le expresan su decepción, le expresan las dudas que ha albergado la muerte de Jesús. Y le dicen a este viajero que ellos pensaban que Jesús era el Cristo, pero ahora había sido muerto a manos de los religiosos, a manos de los romanos. Y no entendían, no sabían explicar esa situación. Tenían preguntas sin respuesta. Y cuando se detienen en el camino y comienzan a compartir el pan, de pronto, al estar cerca de Jesús, sus ojos son alumbrados, los ojos del corazón. La sabiduría de Dios viene a ellos y se dan cuenta de que Dios tenía un plan oculto, grandioso, maravilloso, incomprensible con la muerte de Jesús. Y que Jesús en realidad no había muerto, había resucitado. Y ahora se estaba manifestando a ellos. Y eso fue algo que les cambió, que les cambió a estos discípulos. Les convirtió en hombres nuevos, como le sucedió a Habacuc. Y regresaron de nuevo a Jerusalén y compartieron a los demás las promesas de Dios. Compartieron a los demás la necesidad de vivir por la fe, de creer que el final va a ser glorioso y de creer que Dios estaba en control. Así que te animo, te dejo con esta palabra. Ánimo, vamos hacia adelante en las próximas semanas. Y que Dios te bendiga. Un día entenderemos lo que hoy se escapa de nuestra razón. Y sabremos todo lo que tú que tú moviste a nuestro favor. Un ejército de ángeles lucharon por nosotros. Y aunque miedo nos llevó a dudar, siempre supimos que nunca estuvimos solos. Que fuiste un escudo fuerte, que ni de noche ni de día, tu mirada se apartó. Porque fue tu amor nuestra bandera, tu misericordia nuestra protección. Para preservarnos, para protegernos, para preservarnos. Y ya nunca olvidaremos lo que la noche ayer nos era. Señor, cantaremos todo lo que tú moviste a nuestro favor. Un ejército de ángeles lucharon por nosotros. Y aunque el miedo nos llegó a cambiar, siempre supimos que nunca estuvimos solos. masking y siempre supimos que tú cần la ayuda exclusiva. Y el mínimo mínimo hoy se desplegaron por nosotros. Y aunque también también ya lejos de los demás amigos Franklines estrella, y ha sido nuestroiaueléntico por nosotros. Y porque tú que fuiste un escudo fuerte, que ni de noche ni de día, tu mirada se apartó. Porque fue tu amor nuestra bandera, tu misericordia nuestra protección. Para preservarnos, para protegernos, para preservarnos la vida. Que nunca estuvimos solos, que fuiste un escudo fuerte, que ni de noche ni de día tu mirada se apartó. Porque fue tu amor nuestra bandera, tu misericordia nuestra protección. Para preservarnos, para protegernos, para preservarnos la vida. Para preservarnos, para preservarnos, para preservarnos la vida. Para preservarnos, para preservarnos la vida. Para preservarnos, para preservarnos la vida. Para preservarnos, para preservarnos la vida.